Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es jueves y son las 5 y 32 de la mañana y les cuento que la temperatura está... ¡Ay, disculpen que como siempre mi trípode tiene problemas! ¡Ay, amigos y amigas, que como estoy batallando! Ya estoy esperando que me llegue el nuevo, pero estoy batallando con esto. Bueno, me estoy haciendo desayuno. Bueno, miren, son las 5 y 33 de la mañana. Me estoy haciendo desayuno unas bolas, unas bolitas de carne que compré una vez y ahora las volví a comprar, que me gustan mucho. Les voy a mostrar cuáles son, miren, déjenme acomodar, amigos. Son estas bolitas. Me encantan. Miren qué deliciosas. Tienen, dicen que es como un sabor, vaya, como frame toast and maple flavor. O sea que tienen un sabor como a sirope de mento. Es tan deliciosas. Y las estoy haciendo. Vamos... Vamos a mandar... Vamos... Son unos platanitos. Me voy a comer ya. Y bueno mis queridos amigos Me estoy haciendo Mi cafecito Que ya me lo voy a servir Déjenme ponerlo por aquí Ya está mi café Y vamos a desayunar afuera Voy a llevar todo Para desayunar afuera Miren Ya está mi cafecito Ahora los voy Ay les voy a mostrar las ventanas que cambiamos Miren lo que se me hace Bueno ya están hechas Las voy a apagar Las voy a apagar y ahora las sirvo Les voy a mostrar las ventanas Miren Hoy vamos a ir a comprarle Unas nuevas cortinas Les voy a mostrar Miren las ventanas nuevas Están divinas Pero divinas Miren esto Bueno Suben y bajan divinamente Todas son plásticas ¿Ven? Entonces esto que ven aquí Eso es por dentro Estoy encantada con las ventanas Perfecta Tienen su mallita protectora Para los insectos Y miren Me encanta Cambiaron esa Cambiaron esa Cambiaron la de este cuarto Donde cuido a mi nieto Miren Cambiaron esa Cambiaron esa Y cambiaron aquella ¿Ven? Cambiaron tres ventanas Nos faltan dos Porque son cinco Pero afortunadamente Todo salió bien Y les cuento Que el cambio de esa ventana Para nada De ensucia Una cosa Que les digo Maravillosa Bueno Los voy a poner por aquí No Los voy a dejar ahí Porque me voy a servir El desayuno Y lo voy a llevar Todo para allá afuera Y vamos a desayunar Allá afuera Venga Voy a poner un platico Y me voy a servir Las bolitas de carne Oh, no sé El platico El platico El platico Ahí no me voy a servir Ahí no me voy a servir Ven Ven a ver Porque a veces Me pongo Que no Dino Están Deliciosas Deliciosas Ya está Me voy a desayunar Unas bolitas de carne Y unos platanitos fritos Que había hecho ayer Y lo voy a llevar Todo Para allá afuera Espérenme un momentico Aquí Y ahora yo vengo A buscarlos Déjenme llevar Perfecto Y ahora yo vengo a ver 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 Ya está Ahora voy a apagar aquí Llovió un poquito Pero La temperatura está divina Pero divina, mis queridos amigos y amigas Divina Bueno, yo salí un momentico Para correr Los muebles Porque no quería Que se me Déjenme poner esto aquí Sí Y traer la mesita Y traer la mesita Esto yo lo planeo así Lo voy a poner así Y lo voy a poner aquí Pero voy a correr la mesita Para que me quede al frente Mis queridos amigos y amigas Que temperatura Más divina Deliciosa Deliciosa De verdad Una temperatura maravillosa Ahí Y nada Ahora voy a desayunar Muy buen provecho Miren Y mi café Si mis vecinos me están mirando Dirán Esta señora ¿Qué hace a las 5 de la mañana? Sentada aquí afuera Comiendo Ay Dios mío Pero bueno Esta soy yo Y café Vamos a probarlo Con permiso Delicioso Y nada Mis queridos amigos y amigas Como vieron Cambiaron 3 ventanas Dejaron 2 Para Creo que la semana que viene Y nada Me encantan Ah no les mostré Que las ventanas Se abren completamente Se suben así Pero también Hay unas piecesitas Que usted Las puede Abrir completamente Y se limpian Divina Divina Yo Súper contenta Por ese Vamos a decir Por ese lado Estoy feliz Porque cambiaron las ventanas Yo tenía unas ventanas De madera Que realmente Estaban Deterioradas Pero no estaban Como decirles Para votar No para nada Pero ya estaban Que habían que cambiarlo Las palomitas Que lindas Y nada Al final Las cosas de madera Aquí Para mantenerlas Hay que pintarlas Constantemente Limpiarlas Porque La nieve La humedad El frío La lluvia Mis queridos amigos y amigas Déjenme que les diga Que aquí llueve bastante Aquí llueve bastante Y eso es muy bueno Porque para las plantas Y para todo Es muy bueno Pero por otro lado Al llover tanto Pues las cosas Se deterioran Mi esposo Tiene que pintar Todos los años Este Este ranchito Las patas Mire Les voy a mostrar algo Mire Esas columnas Que están allí Mi esposo La rellena Que ya están listas Para pintar Mi esposo La rellena Con un material Que junta la madera Porque la madera Como que se raja Porque aunque sea Madera buena Olvídense Que si la madera Se monja Constantemente Y es el momento Que se echa a perder Es como el hierro Que se deteriora Se pone adorcido Hay que pintarlo Y nada Y nada Son cosas Que imagínense Si uno no las cuida Pero las ventanas Ya Como les digo No estaban para botar No Pero si estaban Son deterioradas Ya Y la otra cosa Es que no las podía Limpiar Estas son dobles Ventanas Y no se pueden Limpiar Por dentro Había una parte Que ya yo no podía Limpiar Y es una incomodidad Porque se acumula La humedad Pero estoy contenta Con el cambio De mis ventanas Porque las puedo Limpiar bien Se ven diferentes Y cuando ya Todo se cambie Pero todo será Poco a poco Pues Porque déjenme Que les diga Que las ventanas No son baratas Para nada No lo son Pero nada Vamos a ver Qué pasa Hoy debe venir Mi nieto Vamos a ver Si el día Está Agradable Para que Veste aquí afuera Y lo pueda yo Bañar en la piscinita Ayer después Que el señor Terminó de poner La ventana Yo limpié Toda la casa Barrí todo Quité el polvo Cociné Hice un arroz Con pollo Que me quedó Muy bueno No lavé Fíjense Tengo unas cositas Para lavar Pero dije Las voy a lavar Después Mi hija Me dijo Mamá No te voy A mandar El niño Porque va a estar El señor Vas a estar Ocupada Y le dije Bueno hija Si tú entiendes Eso Pero si quiere Me lo puedes mandar No, no, no Bueno Nada Hoy viene El niño Ayer cuando terminé Me senté con mi madre Aquí afuera Y aquí nos quedamos Toda la tarde Descansando Tranquilas Conversando Aquí las dos Yo compré Unas paletas De melón Que son como Son unos refrescos Como si fueran En mi país Se le dice Duro frío Porque es un jugo Está congelado En forma de paletica Como las de helado Con el palito En mi país Se le dice Duro frío Las compré De melón Y fresa Y mi madre Y yo estábamos Aquí afuera Chupándonos Una paleta Y conversando Está pasando La basura En este tiempo Mis queridos amigos Y amigas Por el aire Por el aire Bueno Tenemos el polen Bastante alto Eso hace que Podamos tener alergia A mí Alerio estaba Con una servilleta Que me ponía Así en la nariz Porque Como decirles Como el polen Está tan alto Pues cada vez Que venía la brisa Y yo respiraba Ay Se me metía así Por la nariz El polvillo ese Y me era bastante incómodo Y les cuento Que dije Entré Me lavé bien la cara Y me puse aquí Birba por ru Un poquito así Y me mejoró cantidad Y no me dio estornudo Solo una vez Y después se me quitó Yo no soy alérgica Al polen Me puede dar alergia Pero Cuando va a empezar Cuando cambie el tiempo Que va a venir La primavera A mí me da como alergia En los ojos Pero La que sí no puede estar Aquí afuera Porque estornuda Que no tiene fin Es mi niña Ay Dios mío Qué manera de estornudar La pobre Se pone Que hasta se siente mal Le da dolor de cabeza Porque es la presión De estornudar tanto La pobre No es fácil Pero A mí no me da nada de eso Por suerte Pero nada Ahora yo Ahora yo Cuando termine el desayunamiento Me cambio de ropa Y salgo Y me pongo A barrer Todo esto Porque Si yo les muestro Miren Ven esto Esto cae de los árboles Toda la alfombra Está llena de eso Es el sofá La sillita Ahora yo cojo La manguera Le echo agua A todo esto Aquí Limpio bien la mesa La seco Limpio todo Para que se vaya El polvillo La piscinita del niño La tengo que limpiar Le voy a sacar Por arriba Las cositas Que le han caído Le voy a poner Agüita caliente Cuando él venga Y nada Limpio aquí A veces limpio Dos veces Esta parte De aquí Atrás de mi patio No con agua Pero si la barro Porque se pone Llena de cosas Que caen De los árboles Le echo agua Al parte de él Le limpio La canal Todo eso Y el camioncito Se lo tengo Aquí arriba Mire El camioncito Se lo pongo ahí Porque en cuanto Él llega Él se monta En su camión Y sale andando Por toda la calle Como le gusta Ese camioncito Está muy gracioso Porque Cuando usted Lo enciende Tiene canciones Y entonces Hace ruidos Como Si estuviera Reciclando Porque es un camion De reciclaje Entonces Está muy interesante Tiene varias cositas Tiene botellas Tiene cartón Pero botellas Plásticas Tiene cartón Tiene plástico Entonces Tiene hasta Unas piecitas Cuadradas Rectangulares Para que él aprenda A poner las piezas En su lugar Y cuando Echa las piezas El camion Canta Está muy bonito Muy bonito A él le encanta Pero él desde que llega Entonces Coge sus carritos Los monta en el camión Y sale andando Va y busca piedras Y las pone en el camión Y sigue Ay mi nieto Así son los niños Yo me entretengo Mucho con él Aquí tiene todos Los muñequitos Que me ponen el agua Pero nada Le abro la sombrilla También en aquella parte Porque el sol No sé hoy Cómo va a estar el día Si va a estar nublado Hasta ahora está nublado Pero está La temperatura Divina No sé cuánto hay Debe haber 60 y algo Pero dicen Que se pondrá A 76 Y llegará A los 80 Así que va a haber Calor Pero ahora mismo La temperatura Está súper agradable Bueno Para mi madre No Si mi madre Está aquí Ya se pone un suete Pero para mí Está muy agradable La verdad Y nada Vamos a ver Cómo va a transcurrir El día Que Dios quiera Que sea un día Tranquilo Y bonito Como el de ayer Yo contenta Y feliz Por mi nieto Que viene Mi madre La pobre Lo extraña Mi madre dice Ay cuando no viene El niño Se extraña Digo Le si es verdad Nosotros jugamos Mucho con él Hoy me puse Esta pijamita Que aunque Es de manga corta Déjenme que les diga Que es un poquito gruesa Y tiene un pantaloncito A media pierna Muy cómodo Pero déjenme que les diga Que me da un poquito De calor Y esta pijamita Bueno No me da No vamos a exagerar Como dice mi mamá Hija No exagere Que no está caliente Bueno Es un poquito Para mí caluroso Yo en este tiempo Necesito Una pijamita Un poquito más finita Aún no hemos encendido El aire acondicionado Porque realmente Si usted abre Las ventanas Pues se refresca Mucho la casa Pero lo que abrimos Es Abrimos la ventana Y dejamos Lo que es la tela metálica Pero Cuando caliente Ya cuando las temperaturas Estén más altas No se pueden abrir La ventana Porque ya Uno pone el aire acondicionado Pero bueno Todavía no hay necesidad De poner el aire realmente Porque está Agradable la temperatura Pero no caliente Para nada Pero bueno Si hoy sube la La temperatura Como dicen Que subirá 76 Entonces Si hay que poner El aire acondicionado Porque es demasiado Demasiado Este cojín Se me mojó un poco Este cojín Lo tengo hace años Años Y realmente Lo compré Para Para Tenerlo afuera Porque es un material Que es impermeable Que se puede mojar Pero Me gustaba adentro Porque tenía flores Y como era así Blanquito Yo dije Se va a ensuciar A lo mejor Lo pongo a lavar Porque sucio No está Para nada Pero yo Como era así Como El fondo blanco Dije Lo voy a dejar Para la sala Pero no Lo saqué Al final Este también Yo lo había comprado Que me gusta mucho Miren También es de afuera Tiene esa bicicleta Y tengo otro rojo Con unas frutas Muy bonitas Que también es de afuera Pero lo tengo adentro Locuras mías Y bueno Mis queridos amigos Vamos a ver Todo lo que pienso Hacer ahora Ahora cuando termine El videito Me voy a cambiar Como les dije Voy a ponerme a barrer Por aquí Tengo pasta No pienso cocinar Porque mi mamá Seguro hoy Almuerza pasta Yo la voy a preparar Le voy a hacer Una salsa Aunque también Me queda Yo había hecho Con unos hot dogs Una salsita Que yo preparo Con tomate Cebolla Pimiento Hot dogs Lo sofrío bien Le pongo Puré de tomate Y leche evaporada Y hago una crema Muy sabrosa Y le pongo Una cucharadita De azúcar A mi madre Le encanta Y queda todavía Así que eso Es lo que ella Va a almorzar Eso es lo que Le voy a preparar Y le dije Que este fin de semana Nos vamos Nos vamos a pasear Posiblemente Salgamos el sábado Y seguro Les voy a grabar algo Porque hace rato Le dije a mi madre Madre Hace rato No sales en el video Así que vamos A ver si vamos No sé si nos vamos Al mall Y nos sentamos Allá a almorzar A que ella se tome Un café Y se distraiga Y nos quedamos allá Por un buen rato Y allí les grabo Voy a ver Qué hago Me gustaría ir A un lugar Estoy pensando En mall Pero me gustaría A ir a un lugar Aquí en el downtown Donde podamos Sentarnos No caminar Un poco Voy a ver Voy a ver Qué hago Para ir con mi madre Ay la pobre Hasta mayor ya Pero ella A pesar de sus 80 años Se ve muy bien Aparte que se conserva Muy bien Y tiene muy buen carácter Esa es la realidad Pero nada Y bueno Mis queridos amigos Y amigas He hablado un poquito Con ustedes Ahora me voy a poner En función Me quiero estrenar La cartera De mezclilla Que me regalaron Así que el fin de semana Si salgo Me la voy a poner Vamos a ver Y nada La voy a recoger Todo aquí Y bueno Mis queridos amigos Y amigas Bueno Les voy a mostrar Bien la pijama Miren Es una pijamita Ven Pero yo siempre con Con la Con las medias Yo soy fiel De las medias Ahora voy a entrar Todo esto Mi gatito Ay les voy a contar Mi gatito Es como los muchachos Miren Ahora que el día Está tan lindo Fíjense Y él puede salir Para aquí afuera Él no sale ¿Cómo yo les explico eso? No me entenderían Ahora que puede salir Disfrutar de buen tiempo Ahora Él no sale Entonces Cuando está lloviendo Fíjense Cuando está lloviendo Que no me gusta que salga Porque está lloviendo Y está malo el día O hay nieve Entonces Él sale Yo les digo Que es como los muchachos Es como los muchachos Déjenme encender la luz Mi gatito Es como los muchachos De verdad Mis queridos amigos y amigas No he terminado El proyecto De allá arriba Porque No he ido A la tienda De segunda mano Para buscar piezas Quiero ver si voy Quisiera ver si voy A lo mejor Voy a ver qué hago Voy a ver Porque tengo tantas cosas en mente Que voy a ver qué hago Estoy súper contenta Porque ayer Anoche Cuando le estaba echando Un poquito de agua A mis plantas Vi Lo bien Que están Prosperando Tengo una planta Que mi esposo Bueno Todas las plantas Que mi esposo Me las cambió De macetas Todas están perfectas Yo le digo Que él tiene una mano Para sembrar Buenísima Es la realidad Buenísima Y eso me hace Feliz Que yo veo Cuando yo veo Que mis plantas Están creciendo Bien Me encantan Él me cambió Les voy a mostrar Déjenme ver Miren Él me Él me puso Estas Estas plantas Me las unió Aquí Porque yo las tenía En unas macetas Por separado Pero yo le dije Que me las uniera Y me encantan Otra que me Unió Fue esta Él me unió Dos aquí Y oiganme Que bien Se me están dando Me encantan De verdad A mí me gustan Mucho mis plantas Me encanta Tener plantas En la casa Es algo Que me Que me gusta mucho No he pintado Esta madera Esto es Cedro Pero no me gusta Pintarla Me gusta dejarla Así En crudo Como digo yo Por aquí Tengo otra Mática Miren Esta cinta Yo la sembré Esta plantita Estaba bien Pequeñita Cogí un hijito Cogí un hijito Y la sembré Aquí Y miren Que bien Se me ha dado Y Cuando sacamos Esta Para allá afuera Para ponerle Agua de lluvia Pues Se partió Unos pedacitos Y la sembré Aquí Y por aquí La tengo Vamos a ver Si se da Por ahí La tengo Y también Sembré Otra Que se me está Dando muy bien Así que Vamos a ver Ahí Me encantan Las plantas Por aquí Tengo otra Que ahora Le voy a poner Aquí Un gorrito Para Voy a hacer Un cambio Hoy aquí Voy a mover El televisor Tengo que ponerle Un gorrito De baño De ese Que se pone Uno Para no mojarse El pelo Yo se los pongo Aquí abajo Para cuando Le eche agua Que no me caiga Esa también Me gusta Está muy bonita A pesar de que Tiene esta hojita Así Pero no importa Y nada Ahora me voy a poner En función Les cuento Bueno Una máquina Pequeñita mía Que la tengo ahí Que la tapé No he vuelto A sentarme A coser ahí Es que siempre Tengo algo Que hacer Y ya saben Les voy a mostrar Las plantas De aquí La que yo le digo Que me está Que mi esposo Me Lo bien que está Esta Miren los hijos Le están saliendo Me encanta Esta va Pero así todo Me gustaría Cambiarla nuevamente Porque esta macetita Es muy pequeña Y ahí Puse otra plantita Para que se dé Por ahí Me encanta Pero todas Pero todas Están divinas Todas las plantas Ahí están Divinas Les da La luz Y me encanta Este macetero Miren que cosa Más bella Tengo que ponerle Una planta Tengo que ponerle Otra planta Y nada Y bueno Mis queridos Amigos y amigas Voy a dejar El videito Hasta aquí Que me voy A cambiar De ropa Y me voy A poner En función De la casa Y tengo Que limpiar Allá afuera Les deseo Un jueves Maravilloso Lleno De muchas Cosas buenas Salud Que es lo Más importante Y nos estaremos Viendo En un próximo Vídeo Adiós